La importancia del musel quedaba patente también en destacados actos sociales como el abanderamiento del acorazado Príncipe Alfonso en 1928. La visita a Gijón de buques de la flota española constituyó todo un acontecimiento. Jovellanos, con sus ideas tan clarividentes, fue el hombre que empujó adelante el puerto de Gijón porque fue el primero que se dio cuenta de la importancia que iba a tener para el futuro porque entre las muchas cosas, por ejemplo, que podemos recordar ahora es que la salida de los carbones se tenía que hacer por un puerto y vino a salir por el puerto de Gijón. Naturalmente eso desarrolló a Gijón enormemente. Y no solamente el puerto era para el carbón, sino para otras muchísimas cosas que se pudieran sacar por él. Sin embargo, la gente no se dio cuenta de que tenían que vivir mirando al mar, los gijoneses y que no se podía vivir de espalda al mar. Sin embargo, hubo temporadas en Gijón en que hubo un olvido o un descuido con respecto al puerto y no se le atendió y se le cuidó en estas condiciones. Sin embargo, era tan importante el puerto que cuando se hacían grandes obras en él la ciudad repercutía y crecía enormemente. Así, por ejemplo, en la década de los 30, 20-30, que es cuando se hace la terminación del dique norte y el parque de carbones, Gijón llegó a los 100.000 habitantes. Y el dique norte fue importantísimo porque tardó 36 años en hacerse, ya que las obras fueron durísimas y hubo momentos en que lo que se hacía el mar en el verano, durante el invierno, el mar se lo llevaba. Entonces, fue una auténtica batalla, fue una epopeya, verdaderamente, la terminación del puerto del Museo. También las carreteras y el transporte terrestre fueron el destino de importantes inversiones. Sin embargo, las principales vías de acceso a Gijón no fueron incluidas en el circuito de firmes especiales, antecedente de la actual red principal de carreteras. El concejo creció durante los años 20 en más de 20.000 habitantes, de los que sólo una décima parte habían nacido en él. Era una población joven, mucho más que la media asturiana, dedicada a la industria y los servicios, que tras los siempre mitificados años 20, se disponía a atravesar unos durísimos años 40. La industria y los servicios, la industria y los servicios, Desde principios de siglo, Gijón se había incorporado a la moda del veraneo exclusivo. La playa empezó a ser, junto al Parque Nacional de Covadonga, uno de los más importantes y más tempranos destinos turísticos de Asturias. Así fue como el baño de mar acabó convirtiéndose en el principal atractivo del veraneo. Sus virtudes no dejaban de ser propagadas, y en San Lorenzo, desde el siglo XIX, existían buenas instalaciones para garantizar un baño elegante, cuando los servicios higiénicos aún no eran norma en todas las casas. El baño antes del cuarto de baño, los balnearios. Sus nombres siguen sonando hoy. La favorita, la cantábrica, la sultana, y sobre todo, las carolinas. Fundado por Justo del Castillo en 1887, era un balneario muy bien instalado que presumía de ser el único con salón piano para recreo de los bañistas. Hacía años que la playa era punto de reunión social en el que los más elegantes formaban animado e incesante paseo en la misma arena, compitiendo con la calle corrida. El pabellón del Real Club de Regatas trepaba por los acantilados de Santa Catalina ofreciendo distracción y espor a su selecta concurrencia. Toda clase de proyectos intentaron reforzar este veraneo. De todos estos proyectos, sólo llegó a ser realidad en 1933 uno que hoy todavía distingue nuestra playa, su escalera monumental de acceso, la Escalerona. La escalera principal de acceso a la playa con el eje de la calle de Jovellanos marca la división entre el muro antiguo y el muro nuevo de San Lorenzo y como a los gijoneses les pareció grande la citada escalera, la bautizaron con el nombre de la Escalerona por el que se le conoce. Proyectada y dirigida por mi padre, el arquitecto José Avelino Díaz y Fernández Zomaña, fue realizada con gran rapidez por la empresa Argallo entre abril y julio de 1933. Conceptualmente, presenta una terraza circular en proa hacia la playa de la que descienden dos grandes escaleras laterales que se unen en su parte baja. Sobre esta plataforma se instala una columna central, tenemos aquí detrás, de claro lenguaje racionalista, donde se sitúan aparatos marítimos y meteorológicos, un reloj con varias esferas y un malting para banderas. Es muy interesante el empleo del vidrio pavés en la parte que hace frente al mar. El coste de las obras fue alrededor de 100.000 pesetas. La oferta de la playa ya se había diversificado mucho. Los bañistas empezaban a no ser en exclusiva gente de... posibles. Y no todos podían permitirse pagar las tarifas de los balnearios o de un costoso equipo. Traje, caseta, bañero. Estaba claro que los propios balnearios llegaban a su final. Las casetas para baños de Ola eran más asequibles a todo tipo de bañistas. Desde los que preferían las socialmente poco recomendables cercanías del Piles a los viajeros castellanos en busca de los nueve baños sin más traje que una tela o un tosco saco de sayal a quienes se dio en llamar los del Sábano. Se iba camino de una lenta popularización de los lugares de ocio y de una playa en la que ya en 1924 el doctor Pimentel pionero del turismo jijonés y asturiano había observado la concurrencia de todas las clases sociales aunque sin mezclarse aún. ¡Gracias! Amén. Había pasado mucho tiempo desde la llegada del ferrocarril a Gijón.